Hoy de nuevo hablaré de Perón, pero esta vez no hizo nada malo, solo fue parte de la mayor tragedia automovilística en Argentina. Esto no quiere decir que él tuvo la culpa, o quizás sí. El 9 de marzo de 1952 se inauguró a pedido del piloto Juan Manuel Fangio al general Perón, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, y 10 meses más tarde la Fórmula 1 disputó allí su primer gran premio de Argentina. El calor de ese 18 de enero de 1953, el desborde del público y la tragedia por el despiste de Nino Farina en el que murieron oficialmente 9 personas, aunque se estima que fueron más de 30. Buenos Aires no era un terreno desconocido para los pilotos de esa primera etapa, de la Fórmula 1. En el marco de las temporadas internacionales, los europeos viajaban hasta estas latitudes para correr con los autos Grand Prix, que fueron los cimientos de la F1. En 1949, en un trazado que daba la vuelta al lago de regatas de los bosques de Palermo, el entonces bicampeón del turismo carretera, había ganado bajo la lluvia el tercer gran premio Eva Duarte de Perón. Cuatro años más tarde, el reencuentro no solo era el de Galvez con Giuseppe Farina o Alberto Ascari, también la reedición de los duelos con Fangio, quien además volvía de competir después de aquel grave accidente en el Gran Premio de Italia de 1952 en Monza. El calor era el otro ingrediente particular de una cita disputada en pleno verano, con un termómetro que marcaba arriba de 40 grados, así como la euforia del público y de Perón, que escucha bien lo que pasó acá. Permitió que la entrada gratuita se ampliara de 70.000, que era la capacidad máxima del autódromo, a 175.000 espectadores, lo que provocó que la gente colmara las tribunas y se ubicara también a los costados de las pistas del circuito número 2, como se solía hacer en las pruebas de turismo carretera. Esta imprudencia provocó la tragedia en la vuelta 32. Según los reportes de la época, fue un chico el que se cruzó en la pista cuando se acercaba al italiano Nino Farina. El primer campeón de la Fórmula 1 realizó una maniobra para esquivarlo, pero terminó yéndose afuera e impactando contra el público, que había desbordado el control policial. La tapa de Clarín de este día habla de 10 muertos, según cifras oficiales, aunque el número habría sido de unos 30 o quizás más, además de decenas de heridos. No fue, sin embargo, el único accidente. En el Giro 68, el francés Robert Manson perdió una rueda de Sugordini, que hirió a otras tres personas. La carrera de tres horas se interrumpió después de la gran tragedia que involuntariamente protagonizó Farina, pero siguió para que Ferrari le demostrara a Maserati la superioridad de sus autos. Alberto Ascari obtendría en Buenos Aires la primera de sus cinco victorias para consagrarse bicampeón de la Fórmula 1 en aquel 1953, y solo el Maserati de Froilán González lograría colarse en el podio, quedando tercero, en parte gracias al accidente de Nino. En lo deportivo también se destacó Oscar Galvez con su quinto puesto, mientras que Fangio abandonó cuando marchaba segundo al rompersele el diferencial de su Maserati. Pero al oriundo de Valcarce le alcanzó para demostrar que estaba recuperado del accidente que casi le cuesta la vida en Monza, y un año después, el 17 de enero de 1954, se tomó revancha y ganó su primera carrera en casa. Este grave accidente que hubo en el Gran Premio de Argentina cambió drásticamente la decisión de seguir compitiendo en Sudamérica, pero pese a la ausencia de pilotos argentinos hasta la aparición de Norberto Fontana en 1997, el tercer y último ciclo de la Fórmula 1 en el país se dio en el final del menemismo, con los cuatro grandes premios consecutivos entre 1995 y 1998. Desde entonces varios gobiernos han intentado, solamente de palabra porque con acciones no han hecho nada, atraer a la Fórmula 1 a Sudamérica, donde solo se disputa el Gran Premio de Brasil, algo muy lamentable, ya que nos perdemos de un espectáculo totalmente de otro planeta. Y recuerden amigos, si van a llevar a cabo un evento, respeten la capacidad máxima del salón o del recinto. Un abrazo grande, si el video te gustó compártelo con tu abuelo que seguro más de un recuerdo le va a traer. Nos vemos en la próxima. Adiós.